Hola, ahora veremos como Bart se volverá todo un psicópata del amor, ya que se enamorará de su nueva maestra dejándonos ver el otro lado siniestro e impulsivo de Bart, no te digo más y acomódate en tu lugar favorito porque no te caramba te cuento el capítulo 18 de la temporada 33, mi pulpo y una profesora. Todo comienza con la mentirosa de Lisa, la cual está hablando en un documental marino sobre un pulpo, explicando las características de este animal y como un tiburón quería comérselo, Marge la interrumpe. En la escuela una maestra morenaza está por ser contratada, Skinner y Archundia se hacen a los difíciles, pero la morenaza los frega. Al salir de la entrevista Skinner presenta a la nueva maestra y Bart se pone medio loquito, escapando de la nueva profesora. De vuelta con Lisa al parecer gana con su emotiva pérdida de pulpo que mostró en ese documental, pero como les dije que era una mentirosa, ella no había visto la muerte del pulpito, sino que lo salvó, lo cual en realidad es bueno, pero aún así mintió para ganar la competencia. Tal vez deba devolver el trofeo, o podríamos hacer eso. Me choca que la gente haga eso. La nueva profesora llega muy entusiasmada y se presenta con sus nuevos colegas, cayéndoles bien a todos. Ya en la clase, Bart continúa con sus actos exageradamente loquitos. Carada de pegamento, he dormido durante mil años. Eso tuvo que doler. Y en el recreo, Milhouse y Nelson le dicen que sus bromas no son buenas y que la profesora Peyton no merece sus locuras. Y Bart les grita. No sé por qué hago todo eso, ¿sí? No sé por qué estoy gritando ahora. Mientras tanto, Lisa intenta mantener oculto al pulpito, pero se encuentra en el cereal de Homero. Por otro lado, Bart está preparando su trabajo manual, pero tiene un sueño con la profesora. ¡Cochino! Al día siguiente, en la presentación, Bart se enoja al ver que la profesora Peyton felicita a Milhouse y bota su trabajo por la ventana. ¡Gran trabajo, Milhouse! ¡Quería hacer esto! ¡Se está volviendo salvaje! Volviendo con Lisa, vemos que el pulpo es muy escurridizo y se para escapando. Luego vemos a Homero y Marge tener una cita con la profesora para saber qué pasaba con Bart. Homero habla con Bart y le dice que sabe que está enamorado de su profesora. Bart le cuenta lo que en realidad pasaba diciendo que la conoció cuando tuvo un accidente en una piscina y la profesora lo salvó. Pero Bart le gritó diciendo que no necesitaba su ayuda. ¡Marca se se ahoga! ¿Por qué hizo eso? ¡Yo estaba bien! Bart decide decir la verdad, pero cuando está por decirle, la ve con su esposo y se llena de rabia. ¡Esta perra está loca! Volviendo con Lisa, ella decide llevar a su pulpo a todas partes porque la casa no era segura para él. Y en la escuela, en un evento especial, Bart le pide un consejo a Homero, el cual le dice... ¿Eres un niño y ella es adulta? ¡Súperalo! ¿Ese es tu buen consejo? Bart se enoja, pero lo acepta, mientras Lisa también escuchaba ese consejo. Tienes que dejarlas ir, créeme. ¿Hay otros peces en el mar? Tienes razón. En el momento de la presentación, Bart se pone en modo tóxico al ver que el esposo le da un beso a la profesora. Y grita justamente en el frasco del pulpo, el cual se le prende en la cara. Haciendo que Bart genere un gran accidente. Todos los trabajos quedan destrozados y la señora Payton se pone triste, queriendo renunciar a la tutela de Bart. Más tarde, mientras borraba la pizarra, Bart habla con la maestra. Explicándole lo del pulpo y también lo que hizo al despreciar que la salvara de ahogarse. Paz fritas, eso me hizo olvidar como nadar. En fin, gracias por notarme ese día. Para el final, llenarse de valor y, con un poco de vergüenza, le dice lo que siente. También, como que usted me gusta. Con lo que le dijo, la maestra Payton trata de explicarle a Bart lo que en realidad pasaba en él. Significa que empiezas a amar una nueva parte de ti mismo que yo estoy haciendo salir en ti. Castigándolo como la maestra Cravaple siempre lo hacía. No expresaré mis sentimientos a través del caos. Todo termina con Lisa despidiéndose de su pulpo y evitando que se lo coma un pequeño tiburón. Y así termina esta historia de un var enamorado, pero muy impulsivo. Recuerda que me ayudas muchísimo dejando tu poderosísimo like, suscribiéndote y activando la campanita. No te cuesta nada y ayudas muchísimo al canal. Sin nada más que hablar, nos vemos en un próximo video. Chau chau.